La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación sobre presuntas irregularidades en la construcción del Coliseo Japilora, donde el alcalde Marcos, Daniel Pineda y otras seis personas deberán responder ante un juez de la República. La investigación se basa en presuntas anomalías y sobrecostos en la celebración de convenios interadministrativos para la construcción del Coliseo Japilora en Montería. Es una obra totalmente terminada, es una obra que está comportando funcionalidad social más de año y medio. Ahí está la obra y yo creo que eso basta, entre otras, para demostrar la inocencia de nuestro prohijado. En audiencias pasadas, la Fiscalía les imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato y falsedad en documento público. Lo que celebró el doctor Marcos Daniel Pineda García fue un convenio de aportes, un convenio que, palabras más, palabras menos, lo que buscaba era que la Gobernación colocara unos recursos para la construcción del Coliseo Japilora. Todos los requisitos legales para ese convenio de aportes se contaba para el momento de la celebración. Por estos hechos también se investiga al exalcalde Carlos Correa, dos exfuncionarios de la Alcaldía de la Gobernación de Córdoba y de la Interventoría. Ahora bien, analizar si se oró de mala fe con espíritu bilatorio por parte de algunos de los investigados penalmente, sería motivo de una investigación disciplinaria en ejercicio del poder que le tocaría hacer el señor juez de la República. Según la Fiscalía, el propósito de los implicados era utilizar el Coliseo para los Juegos Nacionales del año 2012.